¡Garry! ¿Y toda esa basura? Ayúdame, Gary. Hola, Jen. Hola. Muy bien. Dime. Tenemos a Nas, le encanta lo neutro, blanco, gris, negro, le gusta la inspiración marroquí, no quiere ningún color. Luego... Será difícil. Así. Luego tenemos a Umar, a quien le gusta lo colorido, y tiene un estilo muy ecléctico. ¿Cuántas áreas vamos a hacer? A ver, cocina, anota, sala, dormitorio principal y baño principal. En la cocina tiene una isla de dos niveles, por lo que al llevarla a un nivel, podremos colocar algunos taburetes y se convertirá en un espacio para que los niños hagan la tarea y desayunen. Tienen el microondas sobre la estufa. ¿Y sabes qué sentimos al respecto? Quiero hacer una muy bonita campana de adobe. ¿Sabes de lo que hablo? Sí. ¿Adobe? Con el yeso, la cocina tendrá una sensación marroquí. Nuevo backsplash, nuevas encimeras. ¿Gabinete shaker? Gabinete shaker. El costo total será de 42 mil dólares. El rincón de la cocina también será renovado, con un asiento de ventana como el mío, solo que, por favor, mídelo bien. Ese se ve muy alto. Lo es. Por eso nadie se sienta aquí. ¿En serio? Puedes sentarte, pero vas a estar en agonía. Entonces, el asiento de ventana nos dará más espacio en la cocina. Y luego, en la sala, voy a usar color y textura y mucha decoración para hacerla acogedora. Costó total 8 mil dólares. La iluminación es muy mala en todas las áreas. Entonces, ¿ya sabes qué quiero? Lámparas. ¡Sí! Por todos lados. Muy bien. No es cierto. Unas cuatro. Ok. Pasemos al dormitorio principal. Ahora no es muy adulto. Lo quieren más estilizado, moderno, más sereno, más espacio en el que quieran estar. Pero me inclinaré hacia lo marroquí. Mucho color, telas estampadas, pintura nueva. Será adulto y elegante. Todo por 7 mil. Muy hermoso. Habrá mucha decoración ahí. Sí. Cosas que a ti no te interesan. Ok. Pero el baño, Víctor. El baño. Eso eres tú por todas partes. El baño lo desprecia. Habrá pisos nuevos, gabinete nuevo, encimera nueva. Sacaremos la tina. Buscaremos una más pequeña y agrandaremos la regadera. Costo total, 28 mil. Es todo. ¿Qué opinas? Gracias. Oye, el pan blanco es mucho mejor. Mi mamá me mintió muchas veces. Estoy en casa de los Seiju y es día de vaciar la casa. Estoy lista. ¿Harás algo o solo vas a ver? Te observaré. Bien. Encontré esto. ¡Ah! ¡Salvaré los utensilios! Todo lo eléctrico está en esta pared. Lo mantendremos para poder colocar los enchufes a un costado. Al bajar todo esto a un solo nivel, a Nas le va a encantar. Cuidado con los gabinetes. ¿Está bien? Tomaré unas fotos para publicarlas y venderlas. Estos gabinetes están bien, pero el dueño de la casa ya no los quiere. Y eso no significa que alguien más no los quiera. Todavía sirven. Muy bien. Vamos a renovar unas habitaciones de la casa. Pero ¿hasta dónde quieres que lleguemos con la pintura en la sala? Tengo esta pared, esta pared, esa pared. Pero si vemos ahí, habrá que pintar el primer piso de la casa. O tal vez ellos no quieren eso. ¿No quieren? Entonces, no, no hay más dinero. Creo que lo que habría que hacer es... ¿Puedes ver aquellas columnas? Si estoy aquí y veo un lado de eso, lo quiero del color de este espacio. Ok. Pero si pinto el frente de esa columna, ¿debo pintar aquí? No pintes ese lado. Trata este lado como parte de la sala. No pintaremos la pared del pasillo. Solo las paredes que dan a la sala. Usando el borde exterior de las columnas como línea divisoria. Pongamos nuestra cinta aquí. Oh, bordes redondeados. Bordes redondeados. Pintemos hasta aquí. Hasta aquí. ¿Hasta ahí? Sí. Naz quiere una regadera más grande. ¿Pero qué tamaño de tina necesito para obtener el espacio máximo de la regadera? Sí. Hay que medirlo porque tengo que verlo. ¿Por qué no lo hacemos fácil y mantenemos el grifo en la pared? Ahorrará en costos. Sí, eso me gusta. Dile otra vez. Eso ahorrará en costos. Oh, sí. Puede ser de un metro veinte. Mide mi pierna hasta arriba. ¿Es un metro veinte? Uno veinte es el interior de la bañera. Oh, qué bien. Quedará perfecta. Y lo que va a pasar es que parecerá que el área es más grande sin haber cambiado la distribución. Sí. Y en cuanto a los materiales aquí, deben ser claros y brillantes. Y yo puedo hacerlo más claro y brillante, pero necesito que tú pongas muchas más lámparas. ¿Cuántas y dónde? Una, dos, tres, cuatro y cinco. En el baño. Sí. ¿Es todo? Sí. No, dos, tres, cuatro y cinco.